Sí, yo soy de la localidad Yuto, correctamente, y esta vez la expo de Tato Jujuy le tocó el turno a Ledesma. Con el único hecho de seguir difusiendo lo que es el tatuaje y el arte del tatuaje. Bien, Fer. ¿Dónde va a ser el evento? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Esto va a ser en la posta PAP, en las emediaciones del Club Arrieta, viernes, sábado y domingo de 13 a 22 horas. ¿En horario corrido? Horario corrido, correctamente. Bien, y contame qué artistas vienen, si van a tatuar en vivo, no van a tatuar. Sí, tenemos en total 36 tatuadores, y entre ellos un invitado especial, uno de ellos es el señor Patricio Pioli, que va a estar dando un seminario hoy jueves, y Marco Mendoza, que viene de México, Malito Pucará, que viene de Perú, Víctor Peralta, récord Guinness, la persona más tatuada y modificada del mundo, también va a estar presente, Claudio Peralta de San Pedro, que es el mejor tatuador que tenemos en la provincia. Bien, contame, en el seminario de hoy, vamos con Patricio, que nos cuente un poquito del seminario de hoy, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué temáticas vas a tocar? Y bueno, vamos a hablar de las diferentes técnicas ya avanzadas de lo que es el tatuaje, hoy por hoy, de los diseños más vanguardistas, y las diferentes técnicas para amoldar y, en cierta forma, educar a los chicos y demostrar la técnica que tiene uno para que puedan ellos absorberla y aplicarla a su tatuaje. ¿Vos en qué te especializás? ¿En qué técnicas? Yo me especializo en realismo y en black and grey, y también en efectos y en tatuajes biomecánicos. ¿De qué provincia venís, Patricio? Soy riojano y actualmente vivo en la provincia de San Juan. Bien, bueno, un lindo evento para disfrutar. Te preguntaba, ¿van a tatuar en vivo más o menos un tatuaje? ¿Qué costo tiene? Porque sabemos que lo barato sale caro, hay que usar guaratintas, buenos elementos. Sí, 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 lo barato sale caro, más en este caso, por ejemplo, los chicos, en el caso de Patricio, viajó 1.100 kilómetros, o sea, cansancio, viaje, hospedaje, comida, es todo un trastorno de esto para que después los tatuajes sean baratos, no tiene sentido. O sea, los tatuajes, el precio mínimo va a ser 400 pesos porque es lo que se maneja acá en la ciudad. En otras ciudades se maneja un poco más, pero bueno, vamos a moldarnos a los precios del Edesma. Sí, y bueno, 400 pesos el mínimo, la hora de tatuaje 800, una sesión de 3 horas, 2.500, y así, según los tatuajes realizarse, va a tener un costo. Bien, ¿y van a hacer modificaciones, se llaman, cuando tapan un tatuaje que está mal hecho, por ejemplo? Sí, se puede hacer, se llaman cover-up, o arreglos, o modificaciones sobre el mismo tatuaje. ¿Eso también se va a hacer? Sí, sí, también se va a hacer, tenemos tatuadores especializados en todos los estilos, y bueno, habrá que elegir el que a uno le guste nada más. ¿Algo más que deseen agregar del evento? Nosotros queríamos invitar a toda la población en general, ya que es un evento para todo público, que van a estar los tres días, es un lindo momento para llegar, acercarse, conocer y sacarse todos los tabús sobre el tatuaje. Bueno, muchísimas gracias chicos, gracias a ustedes por venir y, bueno, somos parte de este evento también, ¿no? Y bueno, los esperamos, y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la gente del Edesma, que me ha tratado muy bien en esta ocasión, y a Fer por la invitación. La verdad es un gran evento y espero que asista a toda la gente. Gracias. Gracias. Gracias.